Gracias por ver el video. Es un proyecto que desarrollamos desde aquí en colaboración con la Filmoteca Regional y la Universidad de Murcia. La verdad que es un placer tenerte aquí y haber podido ver la película En lo Escondido ayer en la Filmoteca y debatir luego con el público y contigo sobre la película. Como en todos los casos en Fisuras, la idea es hacerte una entrevista en la cual intentaremos profundizar un poco en algunos aspectos de la película y nos gustaría empezar de una manera muy introductoria con algunas preguntas de carácter más general, también para luego ya ir entrando en temas un poco más de detalle sobre la propia película. Y en ese sentido, como algo muy introductorio, sí nos gustaría saber un poco de qué biografía cinematográfica vienes tú, es decir, por qué de repente te interesa el cine, cómo decides entrar en el mundo del cine y sobre todo, y a continuación, qué opciones te da el cine como medio para contar o acercarte a los problemas que a ti te interesan. Es una historia, desde pequeño me encantaba el cine, me acuerdo mucho que era muy pequeño y que mi papá me llevaba a ver Caguemucha, cruzaba, pero no sabía que era Caguemucha, solo me impactaban esas imágenes, mucho más tarde supe que era esa película. Y siempre me encantó el cine, pero me parecía, tenía en la cabeza siempre la imagen de Fellini, y viste ese director que mantenía a 60 obreros al lado y muy señor, como muy centrado en él. Yo no tengo ese carácter para nada, entonces me decía, pues no puedo hacer cine porque no tengo el carácter de jefe. Y me puse a hacer un estudio de economía, siempre yendo a cine, y al final de la carrera me fui al sur de Colombia a hacer un trabajo de campo con indígenas. Y en ese trabajo de campo me encontré con una señora que no conocía yo. Me dijo, oye, mira, necesito, mi cámara mano está acá y lo único que está aquí eres tú, te paso la cámara y me vas a ayudar a hacer un documental. Y me dijo, oye, nunca he cogido, no, tranquilo, no te preocupes. Y con ella entré en contacto con la gente y me di cuenta, era otro mundo, ¿viste? O sea, que el contacto con la gente era mucho más fácil porque tú tenías una función muy clara y la gente te ha aceptado o no, pero era muy distinto cuando tú vas y hablas y dices, oye, miras. Y me encantó como experiencia. Entonces yo quedé como cuestionado y le dije a esta señora, le dije, oye, tú eres directora, pero no correspondes como a la imagen que yo tengo, un director de cine. Que no, pues, eso es un tipo de cine, pero el cine no siempre se hace así. Y comenzamos a hablar con ella, digamos, que hablando con ella directamente dije, pues eso es lo que yo quiero hacer. Y me volví a Bogotá y cuando me volví a Bogotá supe que la persona con la que estaba hablando era Marta Rodríguez, que la tengo siempre muy presente, que es una gran documentalista colombiana de otra generación. Pero en mi caso funcionó como si fuese una abuela que me había dado un regalo. Y a partir de ese día yo dije, voy a hacer cine porque es posible, o sea, no hay que ser felín y subufanda roja y puedes tener una relación normal con la gente, no soy jefe. Pero siempre, digamos, lo que me interesaba del cine era un cine muy documental, no en el sentido que solo sea documental, pero un cine que cuenta lo que está sucediendo, un cine contemporáneo, voy a decir. Que sea documental o ficción, para mí no había barreras muy claras, simplemente me... Y entonces decidí irme a estudiar a Bélgica, Bruselas, lanzar una escuela de cine pública que acoplaba a los dos, o sea, se enseñaba cine y el cine es documental y ficción, no se hace una diferencia. Y bueno, a partir de ahí ya comencé a hacer, después de la escuela, a hacer cortos y poco a poco volver a Colombia para trabajar en Colombia y eso hizo en lo escondido, los abrazos del río y un proyecto más global que pronto hablaré después. ¿Y el cine, concretamente, como medio, qué es lo que te aporta frente a la escritura? Porque tú también escribes. Sí, sí, sí. Digamos, el cine lo que me encanta, bueno, hay muchas cosas, digamos, la experiencia de rodaje para mí es fundamental, o sea, es estar ahí, compartir con la gente, tener una función, lograr intimidades que de otra manera nunca he logrado en mi vida, o sea, en el caso, por ejemplo, de en lo escondido, que pasé un mes con Carmen, siempre quise compartir un mes con alguien en el campo, pero era difícil como llegar y decir, oye, y el cine me da esa posibilidad, ¿no?, de ir muy lejos con la gente, en relaciones fuertes. Eso es como experiencia, pero sobre todo, sobre todo es como medio, se me hace que lo que más me fascina el cine es que tú te proyectas, o sea, es un medio que te da como espectador, tú te proyectas, y cuando las películas están muy bien construidas, te proyectas en espacios que nunca te hubieses imaginado. Pienso, no sé, en una película, por ejemplo, de Spike Lee, que se llama Jungle Fever, Fiebre y Jungla, que te describe una relación entre una persona negra y una mujer blanca, obviamente todos estamos por las relaciones interraciales, pero en esa película entiendes por qué es complicado en Estados Unidos ese tipo de relaciones y, digamos, te ponen en el pellejo de personas que tú nunca hubieses podido de otra manera hacer. Esa proyección me fascina porque es como que te abre la cabeza en muchos sentidos cuando está bien hecho y te hace entender cosas que de otra manera no hubieses podido entender. O sea, el cine tiene la posibilidad de ubicarte a ti como espectador en un sitio determinado, cuando está bien hecho, para que entiendas una realidad a la que nunca tienes acceso. La literatura es otro cuento, no hablar de eso, pero, digamos, no tiene ese mecanismo de proyección que tiene el cine, que me fascina. También para entrar un poco más tarde, digamos, en otros temas, nos gustaría un poco que nos hablases de qué trata en lo escondido, o sea, un poco cuál es el esquema de la película y cuál es el tema de la película. A ver, en lo escondido es fundamentalmente la vida de Carmen Muñoz. Carmen Muñoz es una campesina colombiana que conocí hace ya 6, 7 años y de Carmen ha habido muchas cosas en su vida y, sobre todo, siempre fue perseguida por las brujas, porque las brujas querían que ella fuese una bruja. Ella no logró, quería hacerlo porque le daba muchos poderes y con eso ella podía dejar su situación un poco de pobreza, como ella la describe, pero nunca lo logró, pero siempre quedó con algunos poderes, como que siempre quedó abierta a ese universo. Yo lo cuento aquí, parece una historia completamente inventada, pero cuando Carmen lo cuenta hay una realidad detrás de eso y lo que me interesa es esa realidad, o sea, vuelvo a hablar de la proyección, ese poder proyectar en espacios que no conoces y hacerte entender o sentir, al menos sentir, que en el caso de Carmen las brujas son otras cosas también, no la imagen de una bruja con una nariz y una verruga allí, es otra cosa. Y esa realidad, para un espectador normal que vive en una ciudad y que le parece cosas inventadas, te cuestiona de otra manera. Y lo que me interesa de Carmen es que tiene su universo propio, que hace parte de la cultura popular colombiana en el campo, y además, como casi la mayoría de campesinos en Colombia, sufrió de violencia política y de género muy fuerte, pero ella, eso hace parte también de su vida, o sea, la violencia no es algo que está fuera de su historia, sino que ella integra la violencia en su narración y me fascina porque es como el campesino no es únicamente víctima de violencia, sino es capaz de retomar esa violencia y darle otro sentido, que es para mí fundamental, o sea, es decir, no estoy filmando una campesina pasiva, que se lamenta su situación, para que el espectador diga, ah, pobrecita, yo también me siento mal, sino estoy viendo cómo es capaz de ella, aunque sea la violencia más terrible, trascender eso y con la narración hacerlo otra cosa. Y el cine es fundamental para mí en ese sentido. A la hora de empezar a grabar en lo escondido, ¿tenías algún tipo de referencia previa cinematográfica o incluso filosófica o sociológica o literaria que tú considerases relevante para tu propia aproximación? Mira, era todo un camino, ¿no? Porque yo hice una escuela de cine y casi siempre cuando haces una escuela de cine sales en la cabeza con una idea que se me hace un poco falsa, es que tienes que expresar todo en términos de imagen y sonido, ¿viste? Es decir, cine, los diálogos son facilismo, ¿no? Como cuando la gente habla casi que se tiende a subvalorar un poco. Y la cultura popular colombiana es hablar, es el verbo, es la palabra. Entonces, cuando yo salí de la escuela, estaba como muy focalizado en películas, hablo de estilo Tarkovsky, ¿viste? Donde el director maneja el cuadro impecablemente, pero en el que las personas que están ahí a veces no tienen el espacio, ¿no? Para, para... Y poco a poco me fui confrontando a eso, al hecho de que si quería filmar en Colombia, yo tenía que dar un espacio, tenía que trabajar la palabra, no tenía que dejarla como algo accesorio, que normalmente se dice que es la televisión la que la trabaja, sino cómo la palabra puede ser trabajada en cine, qué puede dar esa palabra. Y entonces, digamos, estaba trabajando y para mí una de las grandes, digamos, enseñanzas fue el trabajo de Pedro Costa, que se me hace fascinante en ese sentido. O sea, va en esa dirección, es decir, la palabra es cinematográfica si se sabe filmar. El tiempo de la palabra, las pausas de la palabra y la manera en que la palabra trabaja, los espacios en los que se está viviendo. Normalmente eso se hace en cineficción, si es un actor, nadie dice, ah, está hablando mucho, pues es un actor, la gente lo acepta. Pero cuando es alguien que está filmado en la realidad y toma ese espacio de la palabra, muchos, muchos espectadores dicen, uy, pero ¿por qué está hablando tanto? O sea, están acostumbrados a un tiempo de televisión que dice, si es un actor, si es Victoria Abril que hace esto, pues es Victoria Abril, todos la conocen, ella puede hablar media hora. Me parece buena Victoria, el profesor del ejemplo. En cambio, si es un campesino colombiano, si habla cinco minutos, hay un momento en que dice, bueno, pero ahí, pasemos a otra cosa. Y es como poner al espectador frente a eso, que se dé cuenta también de hasta qué punto su escucha ha sido manipulada o trabajada por la televisión. y hasta qué punto cuando escucha, cuando le da tiempo a la otra persona de acabar su relato, el que escucha ha hecho un trabajo y cambia también de percepción. Para mí ha sido fundamental ese, bueno, el trabajo de Rush también, otros, podría citar muchos otros cineastas, pero digamos que en el momento en que yo estaba trabajando sobre el tema, el trabajo de Pedro Acosta me dio como un derrotero. y dije, es posible trabajar cinematográficamente la palabra. También tu padre es antropólogo, tú has dicho antes que eras economista. ¿De alguna manera estas cuestiones han sido determinantes? Sí, sí, creo que con el tiempo me da cuenta, digamos, cuando era pequeño mi papá me llevaba al campo, hacía trabajo de campo con sus estudiantes, entonces yo estaba ahí siempre al lado escuchando las historias de los campesinos y siempre me fascinaba, ¿no? Porque hay algo que siempre cuento es cuando hablan de la noche, entonces hablan de seres que atacan durante la noche, entonces la noche está muy cargada, ¿no? Pero al mismo tiempo son espacios de violencia política muy fuerte, entonces la noche está cargada al mismo tiempo de leyendas, pero al mismo tiempo de actores de conflictos muy presentes. Entonces, lo que hace el campesino es que te hace a tus límites, te dice no vayas allá porque te puede pasar algo y tú le crees porque es el espacio en el que él trabaja. Y esos relatos, esa manera en que las leyendas y la violencia semestras siempre me dejó, siempre me cuestionaba. Y mi posición con respecto a la posición de mi padre que era antropólogo de una escuela un poco más clásica, era que al final de todo el trabajo de campo cogían los elementos de la narración campesina y hacían un estudio muy racional de los elementos, de por qué la madre monte, esto quería decir esto y esto quería decir lo otro. Como que se estudia la narración para un poquito quitarle la magia o el poder del cuento. Pues, viste, como te le diste una novela pero después te dice no, la novela hay que tomarla en segundo grado y no en primero, o sea, él no quiere decir esto. Y eso me molestaba un poquito. O sea, me molestaba no tanto pero me hacía sentir como si pinchase un globo que estaba yo en magia para decir esto es puro látex y no más. El cine, bueno, si te aperojo, te aperojo muchos ejemplos en los que el cine se toma en serio el cine narrativo, se toma en serio que sea documentado la ficción, se toma en serio eso y trata de convencerte a ti de lo que está contando. Si no, no funciona. O sí, puede funcionar en una comedia o algo así pero es el propósito. Con respecto a esta cuestión que has señalado en referencia a lo de tu padre o una escuela más clásica en toda antropología que en el fondo luego trata de racionalizar todos los mitos, explicarlos racionalmente, la película comienza desde mi punto de vista poniendo sobre la mesa dos temas fundamentales que luego hablaremos. la violencia que es evidente en el inicio de la película la violencia familiar que es la que Carmen empieza narrando y el mundo mágico que conforma su cosmovisión. Un tema que es clave y que se mantiene a lo largo de toda la película y que tiene que ver con esto que te estás diciendo antes es que el elemento mágico no queda plasmado no lo abordas tú desde el punto de vista este antropológico que luego, bueno, un poco nos acercamos a él pero hay una mirada de alguna forma condescendiente como que en la mirada occidental que llega cuentan la narración mágica y bueno, sí, lo vemos casi como algo exótico algo un poco ancestral, etc. La película parece mantener una fidelidad permanente a que el mundo de Carmen y su cosmovisión tienen la legitimidad de su propia narración es decir, que es absolutamente diría verídico por llevarlo digamos al extremo es decir, no podemos pensar ni acercarnos al mundo de Carmen o no lo intentas hacer tú al menos desde mi punto de vista como esa mirada un poco condescendiente sino decir, esto que ella cuenta va a ser o es tan real como otros problemas que iremos abordando a lo largo de la película el problema con sus hijos el problema de los paramilitares, etc. Y lo mágico por decirlo así entonces tiene tanta importancia tanta como los hechos concretos que rodean la vida de Carmen. ¿Cómo ves tú este tema y si puedes incidir un poco en la cuestión de la magia en la película? Sí, digamos siempre le creía a Carmen siempre cuando ella me estaba hablando nunca me dije esto no es posible o sea aunque dijese ¿qué hay detrás de eso? pero siempre nunca tuve un momento en que dijese no Carmen me está diciendo mentiras o es una cuentera en el sentido que se dice en Colombia un cuentero es alguien que cuenta mentiras para distraer a la gente a mí se me hace muy importante eso porque es decir el espacio mágico de la gente es un espacio de resistencia también de alguna manera lo que he sentido en mi trabajo es que es ahí donde se le da sentido a lo que se está viviendo sobre todo en situaciones tan desesperantes como de la violencia como la violencia de género como que ¿cómo se resiste a eso? o sea Carmen por ejemplo ha sufrido mucho tipo de violencia de género política pero en ningún momento se me hace a mí aunque lo cuente y se me dolió y todo eso en ningún momento ella se desploma y dice y esto aquí se acabó no hay más como que ya tiene que seguir viviendo como la mayoría de personas que sufren de ese tipo de violencia y da un paso allá y dice ¿qué voy a hacer con esa violencia para que pueda seguir viviendo? entonces hace parte de su universo que es un universo mágico en el que ella le da un sentido y se me hace muy enriquecedor porque porque tú como espectador logras entender que las personas le dan un sentido o sea logran construir una historia y poner las cosas en su lugar aún en violencias tremendas la sociedad necesita algún lugar a esa violencia que no llegue que Monopoly se destruya como una bomba atómica que cayó y ya nadie más para contar siempre que hay alguien que pueda contar sobre todo eso como que la violencia sale perdiendo porque no no logra destruir y en eso se me hace digamos que tenía una mirada muy crítica del documental colombiano que tomaba ese tema porque obviamente ese tema de la violencia es monopoliza en nuestro imaginario pues es normal porque nos trabaja todos pero monopoliza también la vida de la gente que está representando uno entonces muchas veces el documental sobre todo el documental un poco la ficción no pero el documental trata de tomar esos temas y digamos la violencia se vuelve el único elemento que da sentido a la vida de las personas y yo estoy completamente en oposición a eso porque no creo que la violencia o sea no es un motor no da sentido a la vida al contrario destruye las cosas y que hace uno que tiene que hacer uno para lograr o sea ganarle la lucha si queda vivo a esa violencia y eso me interesa mucho y sé que la magia digamos magia no sería el término pero sé que la tradición oral porque está cubierta en muchas cosas en Colombia es una mezcla de catolicismo de tradiciones ancestrales indígenas de tradiciones africanas una mezcla ahí que ninguna institución ha logrado dictaminar o sea es la práctica de la gente del pueblo ellos logran dar un sentido distinto a las cosas hay muchos muchos casos en las películas y eso pero pero en el caso de Carmen por ejemplo era muy claro porque ella decía que su vida o sea había sufrido mucho pero el motor de su vida es que había tenido un don cuando era pequeña que le habían dado a las brujas que era poder predecir las cosas y gracias a ese don ella podía saber más o menos lo que le iba a pasar entonces podía anticipar podía vender aquí antes de que le quitaran o sea es muy importante para ella y me interesaba en la película de mostrar hasta qué punto eso era un motor y nunca poner al espectador en una situación como tú dices que a mí me causa escozor cuando veo películas de ese tipo es como si uno estuviese maravillado por el vuelo de una mariposa entonces tienes que coger la mariposa clavarle un alfiler y decir mira estas alas son así y esto es así como para de alguna manera es como para sentirse superior voy a ser alguien en la vía aunque no fuera la reina si usted acepta estar con el con el rey de las tinieblas que fuera que más adelante allá hacía esa montaña que allá estaba él y no quise entonces me devolví no quise entonces dijo ella bueno pero le voy a dejar un recuerdo de esta experiencia le voy a dejar un recuerdo que se acuerde de nosotros siempre mientras usted hiciste que pues eso sí usted verá si me da algo pues yo lo recibo entonces claro me dio un don y el don que me dio ella era predecir las cosas por ejemplo que aquí el señor lo van a robar que allí aquella señora está embarazada o que o que se va a estrellar un carro o bueno cualquier cosa o que va a llegar alguien a la casa a hacer algo malo todo eso sabía yo todo eso la historia de Carmen es como se trabaja con la idea del horror del terror del miedo y está ahí está presente entonces no lo aniquila está ahí entonces como lo sobreponemos y nosotros estamos muy acostumbrados me doy cuenta con el tiempo a que todo lo que es horror miedo oscuridad lo evacuamos porque vivimos en ciudades completamente iluminadas el sonido es el mismo y ese tipo de universos como que siempre se ponen en el pasado en Europa sucede mucho las veces que he mostrado la película que me dicen ah sí pero aquí era así hace 100 años o sea en España me dijeron aquí en Francia era así no sé si sea así o sea yo me pongo muchas ideas de que la cultura tradicional es parte del folklore de un pasado y que hoy estamos en un mundo contemporáneo porque estamos con internet y se acabó digamos mi experiencia en Colombia es que la gente de primeras nunca te va a decir yo creo porque tú si te digo si la gente dice yo creo tú vas a decir tú eres una analfabeta sin cultura entonces cuando conoces la gente te dicen no sí yo creo y cuando la conoces un poco más te logran hacer sentir hasta qué punto esas creencias son importantes y hasta qué punto yo que no creo que no comparto esos espacios me cambia mi percepción también de eso me dan otro sentido entonces por ejemplo las personas que no han estado con Carmen en el campo colombiano pueden ver la película y mi idea es cambiarles un poco la percepción no tanto en ningún momento van a decir hay brujas y yo creo en las brujas y finalmente tengo la prueba no es eso sino decir bueno hasta qué punto el discurso que ya tiene es un discurso fuerte coherente y que te puede llevar a ti como nos llevaban a todas las historias sobre todo cuando éramos niños que es como la edad en que uno cree hasta que le dicen ya no hay que creer y eso creo que el cine lo tiene o sea el cine es uno de los pocos que dice puedes seguir creyendo o sea cuando vas al cine tú pagas un tiquete para seguir creyendo casi que sea Hollywood que sea pero siempre es eso siempre Harry Potter o algo así porque en ese espacio de hora y media te permiten creer volviendo un poco a la película lo escondido en otro sentido pienso que la película podría ser entendida como una especie de biografía narrada en primera persona por parte de Carmen una biografía contada por decir así de manera explícita ante la cámara y casi escenificada porque Carmen permanentemente cuando va a contar por decir así los hitos de su vida los va no solo a contar narrado sino que además los escenifica y seguía sufriendo y yo pues no me bajaba a prenderla porque yo sabía que no que no iba a estar lejero el parto y ya entonces llegó esa señora me dijo Dios es fácil dijo arrodillase aquí Carmen y yo pues llegué y ya me tenía estaba ahí yo me arrodillé así y ella llegó y se me hizo aquí por detrás y me puso la rodilla ella se arrodilló y metió la rodilla así como así aquí en la cadera y me acogió aquí y me apretó y me sacó de para atrás no yo yo sentí que me había muerto yo caí así encima yo dije me mataron Dios mío y de ahí pero antes yo me paré cuando ya me calmaba un poquito a la hora yo me paré y arranqué para la máquina no me fui parando arranqué para la máquina y de allá no me desprendían en todo el santo día se llegó a las 10 de la mañana las 11 y yo no fui a tener la china porque como era una hija mujer que iba a tener no y allá al fin al último ya perdí las fuerzas ya esto todo esto era negra mi estómago era negro y aquí las piernas moradas y todo yo estaba allá mejor dicho y los ojos ya nada más esta idea de reactuar su propia biografía ¿por qué está en la película? es decir fue espontánea fue una decisión común porque de alguna manera también sirve en ocasiones parece que le sirve a Carmen como una especie de catarsis sí tiene muchos valores esa manera digamos que ella me ha contado su vida y todo lo que me ha contado hacía parte del pasado pero yo no quería que se sentase y me contase ah cuando me pasó esto entonces como una cosa muy pasiva de una nostalgia y de pronto tenía que utilizar música o algo así como siempre se hace pasivo yo lo que quería era actualizarlo entonces hablando con Carmen me di cuenta que ella lo actualizaba también o sea que no era yo únicamente pero cuando ella contaba sus historias eran tan fuertes muchas de esas no las había contado antes me dijo que me las había contado a mí las vivía o sea sentía que volvía y entraba en ese momento a veces eran momentos determinantes de su vida y los volvía a vivir y como que se perdía o yo sentía que me olvidaba un poco aunque creo que nunca me olvidó porque tiene una inteligencia bárbara en ese sentido entonces me di cuenta que algo en ella quería como volver a vivir eso entonces trabamos un poco más la idea o sea me contó varias veces algunas historias algunas cosas que le sucedieron y en algún momento dijimos bueno y por qué no intentamos sobre todo fue con los partos ella cuenta todos sus partos tuvo siete hijos pero estuvo sola en la casa porque el hombre no dejaba salir al hospital bueno una cosa bastante dura y dijimos pues vamos a contarlo como si lo hubieses vivido y a ella esa idea le encantó porque como que le permitía ir más allá y entonces pues yo sabía lo que iba a contar logramos definir un espacio en el que ella iba a contar que le permitía como que le facilitaba rememorar su pasado y de esa manera pues trabajamos todo su pasado pues hay historias claves de su vida que ella volvía a revivir cuando lo hacía daba todo nunca nunca tuve que parar porque no ella comenzaba su historia y la acababa y cuando la acababa estaba completamente o sea había dado todo estaba completamente cansada yo sabía entonces la dejaba tranquila casi durante el día porque pues eran como momentos de concentración muy muy fuertes y eso me me gustaba mucho porque porque como alguna manera confronta al espectador también hace pasado viste ella no está simplemente hablando de algo sino lo está dando a ver también y digamos que en términos de cinematográficos ella está haciendo un trabajo que normalmente hace el cineasta que es el que tú estás dando a ver entonces como ella no ella está haciéndolo ahí y delante de mí o delante del espectador y me parecía fascinante porque le da una lectura distinta a su vida en la película otro de los otros elementos fundamentales es el paisaje tanto el primer plano inicial con el que se abre la película como en distintos momentos a lo largo a lo largo de los setenta y siete ochenta minutos de hecho hay por un lado una especie de acercamiento de mirada hacia la naturaleza digamos fascinada muy estética y luego también un acercamiento a la naturaleza hacia lo tenebroso hacia lo oscuro hacia las penumbras o hacia las tinieblas ¿no? ¿cómo interpretas tú o por qué ese interés de esos dos acercamientos hacia la naturaleza? Mira normalmente el paisaje siempre se trabaja de manera convencional quiero decir como especie de contrapunto siempre son bellos entonces casi siempre el paisaje está hecho para que el espectador tenga una sensación de me encantaría estar allí y mi experiencia por ejemplo en el campo colombiano era que muchas veces muchas de las veces que yo había tenido esa sensación estando allí decía estoy muy bien acá qué árbol tan hermoso venía alguien y me contaba que en ese árbol habían pasado cosas atroces obviamente eso te cambia completamente la visión de ese árbol que es hermoso pero que está cargado de una historia tremenda entonces eso hace que tu percepción de la naturaleza cambie y no sea tan cándida e inocente como solemos tener sino te digas oye hay cosas que no conozco y ese árbol que se me hace hermoso de pronto no lo sea tanto y lo que trato de hacer en la película es transmitir eso es decir comienza con un paneo sobre un paisaje abierto la voz de Carmen que está sobre ese paisaje pero eso ya es lo que estaba contando en ese momento y poco a poco como ese espacio de trabajo porque ese espacio de trabajo de los campesinos se va cargando entonces como tú como espectador lo vas viendo de otra manera y al final lo que queda son espacios amenazantes aunque sean hojas que se mueven o porque tú sabes lo que puede suceder en esos espacios y ese cambio de percepción se me hace fundamental o sea es como decir la naturaleza te cuenta cosas no de por sí pero te cuenta cuando escuchas a la gente que está que está viendo ahí alrededor y muchas veces esa oportunidad no se tiene porque estamos viajando estamos turistas vemos una cosa y nunca se tiene esa sensación fuerte que el paisaje te lo cuenta por eso el proyecto se llama Campo Hablado de hecho creo es como si el paisaje te lo estuviesen contando y entonces las cosas que ves no son únicamente lo que ves sino lo que tú cómo están cargadas esas cosas cómo está cargado el paisaje y las historias fueron bien y otro tema también incidiendo sobre la cuestión ahora de la belleza es que la belleza es un elemento muy importante dentro de la película es decir a pesar de que tú estás contando algo que es por decir así terrible la violencia a la que ha estado sometida Carmen durante toda su vida diferentes tipos de violencia y a pesar de que ella misma en un momento dado dice yo nunca he sido feliz a pesar de eso tú tratas la película y su digamos el entorno en el que Carmen vive de una manera que reivindica también una cierta belleza concretamente dos elementos que me llaman especialmente la atención es el cuidado que tiene en pintar la casa por fuera con los pequeños motivos en rombos decorativos y como se están cuidando ahí para que estén bien cuidados y luego el elemento ese decorativo que tiene el tono macabro pero que yo lo veo como una presencia constante o muy constante en la película que es la muñeca que ella tiene en su mesilla de noche que es una lámpara y que realmente parece como una especie de muñeco vudú o que es estético que es decorativo pero que al mismo tiempo tiene ese tono siniestro lo que me parecía fundamental era que yo sabía que la vida de Carmen no era fácil y que íbamos a confrontarnos a muchas emociones a mucha tensión y no quería cargarla con una mirada no sé un poco como focalizando la situación económica en la que ella está o no los espacios en los que ella estaba el de su casa aunque es una casa muy modesta son espacios que ella construyó con su marido con su primer marido y son espacios en que la luz es magnífica o sea son espacios en los que ellos mismos hicieron pero las ventanas están puestas donde deberían estar para que la luz entre como se ve y esa inteligencia por ejemplo yo quería transmitirla en la película o sea sin subrayarla pero es decir cómo utilizar la luz la luz que está ahí para contar de la manera más hermosa posible historias que no no son tanto y ese contrapunto es importante porque es como te permite entender que aunque Carmen lo que tú dices aunque Carmen haya sufrido mucho todo eso ella nunca se dijo bueno me da la misma yo voy a vivir en un espacio cualquiera no como que trata de dar un sentido a su espacio y son espacios expresivos hermosos pero también expresivos que es también lo que tú dices de la muñeca que hay muchos elementos que de pronto no todos están en la película pero que yo he filmado por ejemplo a la entrada de la casa siempre pone una mata de fique al revés como para protegerse entonces esa mata de fique cuando entra es como una mano al revés o sea hay muchas cosas como que que hacen parte del decorado pero que te que te hacen ver que hay que detrás hay una carga simbólica fuerte que te escapa pero que te sí que te que te infunde respeto sobre todo no son no son estéticas convencionales que no dice ah que bonito ese espacio y esto no es algo que cuenta muchas cosas que es complejo también ocurre cuando están colgando las que son una especie de calabazas son calabazas sí son calabazas que están en una esquina a las que ella le atribuyó un valor importantísimo porque no se pueden equivocar del sitio en el que está pero de nuestra mirada dicen pero bueno son calabazas o sea pero igual se ven o sea pueblan esa esquina que están ahí arriba de la casa entonces como que le dan cierto sentido y todo eso sin pretender decir ah bueno la calabaza significa esto el fique significa esto porque sería un trabajo de disección es como como bueno hace parte de su entorno entonces simplemente se nos escapa el significado pero 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 es muy importante para ellos pues y también digamos la postura tuya a la hora de filmar el plano reivindicando una luz esa idea de la belleza o sea si puedes incidir un poco más en tu propia mirada no la construcción de ella de su entorno es como el contrapunto entre el trabajo con la violencia y el trabajo con la belleza o sea de alguna manera yo no podría trabajar ese tema si todo estuviese en función de historias tristes dolorosas y hay algo que tiene que que infundirme como como no sé como decir gusto pues entonces todo lo que me encanta en términos de estética de los espacios que están viviendo tienen un espacio en la película es muy importante que que sea una película bella aunque la historia no lo sea tanto y ese contrapunto es creo que es que es clave porque entonces te permite como ir de uno al otro como como también es lo que contaba el paisaje que es bello y que se vuelve otra cosa las casas que de pronto al contrario también casas que en los que dices tú no coparías un pie y de pronto se vuelven habitables o sea es como eso puede cambiar de sentido que es la evolución de la película también como poco a poco te vas sintiendo en otra parte de la que tú creías que estabas al principio siempre siempre supe y es digamos algo que está ahí no solo para este trabajo en lo escondido sino lo que sigue como que es muy importante que estéticamente sea fuerte fuerte quiero decir expresivo aunque no siempre sea bello sea expresivo para que la violencia pueda tener un lugar como con cierta distancia o sea quiero decir para resumir que no es porque tratas la violencia que tienes que poner planos de sangre ahí para chocar al espectador como frecuentemente se hace sino si ves espacios bellos en los que se habla de eso la violencia sucede en algún lugar y eso te cuestiona más porque ese lugar es hermoso es indudable que otra parte importante de la película es digamos el sonido directo que se graba durante toda la filmación sobre todo me parece especialmente relevante en algún momento en el que Carmen está contando algunas de sus vivencias más traumáticas concretamente recuerdo cuando está en la cocina hablando de cómo el marido con menos que ya no era que la maltratase sino que la torturaba hay un ruido permanente no sé si son de unas gallinas o un gallo por detrás que es como tiene una presencia como muy machacona esto se repite en otros momentos yo lo recuerdo concretamente en ese como muy especial ¿qué sentido tenía para ti ese elemento del sonido directo y el sonido digamos de la naturaleza o de los animales domésticos? eso era muy muy importante porque la película muchas veces sucede en situaciones de luz un poco casi límites como la noche y todo eso entonces a veces no ves mucho pero todo está lleno ese espacio está lleno por el sonido entonces ves apenas una hoja pero escuchas toda la noche y eso como que hace denso eso es la idea de la densidad de la naturaleza que no es la imagen como normalmente yo hubiese creído sino es el sonido que le da esa profundidad y lo que dices también tiene que ver con el trabajo que hicimos en el montaje de sonido para ver como los sonidos del entorno de Carmen contaban lo que ella estaba diciendo en el caso que tú dices que es cuando cuenta lo del marido que es una escena bastante fuerte en la que ella cuenta como era maltratada por él es un sonido que estaba ahí que yo no hubiese tenido la osadidad de poner porque es justamente eso una gallina que como que se queja y eso entonces había momentos así que me parecían fuertes como al principio también cuando está contando lo de las brujas que llega y dice que saltó y se cayó y cuando se cae justamente pasa la neblina sobre ese momento son cosas que es obvio es imposible de manejar pero que vienen como darle relieve a la narración y entonces en algunos momentos tuve la fortuna que estaban ahí en otros momentos como que trabajamos hicimos un trabajo de sonido bastante largo como para dar también esa densidad a la película como para no dejar que el paisaje fuese solo paisaje sino para darle cargarlo también entonces hay muchos las ranas los sapos sonidos que se vuelven que son en la noche repetitivos pero que te dan un ambiente bastante particular y era muy importante eso así hay uno de los planos en la película, que es bastante singular, que es cuando en la noche están viendo la televisión. Carmen, su madre y Ruder. Me parecía interesante y me gustaría un poco que, si pudieses hablar sobre ello, qué rol juega, porque evidentemente no está puesto sin intención ese plano. Primero la madre le está dando un masaje en los pies, con lo cual hay una especie de inversión de las lógicas del poder, que la madre, que es de quien se cuenta al principio, que era quien maltrataba a Carmen, finalmente está ahora ahí en una labor donde Carmen además está así como repanchingada hacia atrás y la madre está ahí haciéndole el masaje en los pies. Pero no me refiero tanto a eso, sino al hecho de que hay, y digo que tengo la sensación de que no es casual, obviamente, el hecho de que estamos escuchando unos anuncios de televisión, que es lo que ellos están viendo en ese momento. Parece como que hubiese un intento de generar un gran contraste entre ese ámbito rural, que aparentemente está completamente apartado de la ciudad, de los medios técnicos, etc. Y el rol de la televisión, casualmente, en un anuncio, tropicalia creo que es, un anuncio de, además no es baladí el hecho de que el anuncio sea tropicalia, etc. También el otro elemento técnico, evidentemente, es la radio, en un momento quizá más poético o más íntimo, que es cuando Carmen acompaña una canción de la radio mientras canta, en la noche. ¿Cómo ves tú esto? Eso que dices me fue muy contento porque obviamente el plano, la primera lectura del plano es ese, la mamá que está haciendo masajes a su hija, la mamá que maltrató a su hija que está haciendo masajes, después hay una distancia entre Ruder, su compañero y ella, como que no estamos bien, pero el fondo sonoro y también los colores que se guardan son los colores de un jugo de frutas. Entonces ellos están viendo una publicidad que dice jugo de lulo, jugo de mora, jugo... Entonces se ven los colores y al final acaban siendo producidos en el campo de Colombia y se me hacía completamente un toque sutil, pero me encanta que esté ahí porque decía, bueno, esa es esa distancia entre los productores supuestos de jugos de frutas que no tienen nada que ver y la publicidad, como el mundo moderno que se conoce. Y me parecía que había muchos elementos integrados, pero era importante para... Obviamente hubiésemos podido poner cualquier otro sonido porque no se ve, pero en la imagen se ve, los colores se ven un poquito levemente, pero se ve el jugo de mora es un poquito más rojo, entonces se ven las piezas, es un poco roja, jugo de lulo y todo eso. Es como un contrapunto con respecto a la Colombia televisual, pues a la Colombia más... Y la otra, ¿recuerdan un poquito la...? La radio. La radio, sí, era un momento muy crucial, en el rodaje, como lo vivimos, fue que ella tenía un cassette, siempre decía, mira, este es mi cassette, es mi canción, la canción que me gusta, y tenía una cassetera que funcionaba como tú escuchas, o sea, la cinta está un poquito, un poquito, no está tensa, entonces tú escuchas que no es una canción que se escuche normalmente, sino... Pero a ella le encantaba y me parecía que era muy fuerte, como si pones tú ese cassette, tú dices, lo dejo porque no funciona bien, ella lo guardaba y lo ponía y lo escuchaba y cantaba sobre eso. Y me encantaba a mí ese contrapunto de nuevo, porque era como, mira, está bien, no lo dice, pero la canción no suena como debería sonar, pero a mí no me importa, yo la canto porque la conozco y le doy. Entonces, ese lado como medio que te puede producir escozor, o no sé cómo decirlo, porque la canción no suena perfecto, o sea, y además es una canción popular, Carmen se la propia y la es otra cosa. Y en la película logró un lugar que me parece interesante, que es, que cierra como, es el único momento en que en la película Ruder, su compañero se va a jugar entre los hombres, a jugar a tejo, que es el juego típico del campo, únicamente, pues, normalmente mujeres que juegan, pero es muy masculino, y ella se queda sola en su casa, entonces él queda en ese bar escuchando la música que se escuchó durante un tiempo, y de un momento a otro llega la canción de Carmen que los diga de alguna manera, ¿no? Es una canción que dura todo el tiempo que dura la canción, ella la canta encima y solo un atardecer, y después pasamos a una nueva etapa de la vida de pareja. Una pregunta un pelín más extensa, tú has señalado que el acercamiento a la violencia que a ti te interesaba abordar era intentar un poco, digamos, no alejarnos, pero no centrarnos exclusivamente en la violencia de los paramilitares, sino tratar de reflejar cómo hay una violencia, como un bajo continuo casi en la existencia, bueno, de esta protagonista que es Carmen, ¿no? Es decir, primero la violencia familiar paterno-filial o materno-filial, después la violencia, digamos, conyugal, más tarde incluso la violencia otra vez mediada quizá por la idea del demonio, pero otra vez paterno-filial o materno-filial de los hijos contra la madre, y finalmente aparece la violencia, digamos, de los paramilitares. Tú has señalado, lo he leído en varios sitios, que te interesaba esa especie como de constante heterogénea de la violencia. Sin embargo, hay una cuestión, ¿no? Es decir, que la película en realidad, todas esas violencias parece que van preparando la que va a ser la violencia definitiva, de hecho, la violencia como más contundente, la violencia incluso con la que Carmen, por decir así, se rompe más. Ella es la que en realidad no es capaz de articular o integrar en su propia vida, se pone a llorar, etc. Y, de hecho, en la segunda parte de la trilogía, Los abrazos del río, también vuelve a haber de alguna forma ese, digamos, el juego, esa idea de que hay una especie de constancia que va apareciendo, una constante que va apareciendo, pero finalmente el tema central, parece que el tema neurálgico es el tema de la violencia paramilitar. Entonces, de alguna manera veo como, llámalo una contradicción, no es tanto como una contradicción, pero sí un poco, a ver, el planteamiento que tú haces, por un lado, de defender que lo que te interesan son las violencias heterogéneas, y sin embargo, que hay en las dos películas como un camino hacia la catarsis, donde la violencia realmente dura, es cuando los paramilitares se hacen presentes. Sí, es, digamos, lo que me interesa es que la violencia de género o la violencia entre padres e hijos existe y no es típica de Colombia, no creo, o sea, existe en todas partes, desafortunadamente. Y, pues, nuestro rol como ciudadanos es como lograr sobrevivir, como sobrepasarla, pues. Y creo que en ese sentido las leyendas o la tradición oral tiene caminos como para ayudarnos a sobrepasarlo, o sea, le da cierto sentido. Quiero decir que ese tipo de violencia está incluida, ese conflicto está incluido entre los relatos ancestrales, que sea en Europa, como en África, como en América Latina, entre el padre que quiere guardar a su hija, que no quiere que se vaya, entonces llega a hacer cosas, o la madrastra que quiere guardar, que quiere prefierre a sus hijas y no quiere a las hijas de su marido. Digamos, eso hace parte de la vida de todo el mundo, y eso hace también parte como de la narración. Y entonces, eso me interesa, ¿no? Como esos conflictos, que en últimas, para mí, la película del conflicto es un conflicto entre lo masculino y lo femenino, entre cierta idea de lo masculino, dominador y arrogante, y que destruye la naturaleza para hacerlo a su manera, y lo femenino, que no es lo pasivo, y yo hago, no, sino más bien, ¿cómo puedo yo hacer de frente a esa violencia de fuerza y tratar de ganar espacios? Pero la violencia política, la violencia paramilitar, no hace parte de una, o sea, es difícil que alguien construya una narración, porque es global, porque es social, porque no es un elemento que a todo el mundo corresponde. Quiero decir, por ejemplo, los paramilitares en Colombia, y la guerrilla de otra manera, pero los paramilitares pusieron, utilizaron una violencia que es una violencia sistemática, que es casi programada, ¿no? Que hacemos esto, exterminamos, desaparecemos, anulamos la memoria, y esa violencia es la violencia contra la que se opone fundamentalmente la tradición oral y la narración, porque es cómo lograr sobrevivir a ese programa de exterminación, es eso. Sin decir que la violencia que sufrió Carmen como hija o como esposa sea menos importante, pero cómo ella, y por eso creo que ella se desploma más frente a la violencia paramilitar, porque eso le escapa completamente, o sea, le dicen, te vas de acá si no te quemamos viva, tú frente a eso dices, bueno, ¿cómo logro yo? ¿Qué elemento tengo yo para responder a eso? Casi no se tiene, pues, es normal que no se tenga. Y esa es la idea, y creo que Los Abrazos del Río, que es la segunda película, trabaja también sobre esa progresión, cómo las leyendas, cómo las tradiciones incluyen el conflicto dentro de las historias y cómo le dan cierto sentido para lograr ser repasar, para decir, por favor no te vayas a este lado, por favor no hagas esto, estos son los límites de la casa, estos son los límites del espacio familiar, eso hace parte, pero la violencia política es una cosa completamente global que viene, se instala sin ningún referente directo, y el campesino, como cualquier otra persona que le haga frente, no tiene ninguna manera de hacerle frente, o sea que es mucho más de estructura que todas las otras. Se metía, hacía todo eso y se metía en una maca que había llevado, cuando no tenía trabajito, cuando no tenía trabajito, madrugaba, hacía su desayuno y se iba a trabajar. de pronto un día se fue, se lo llevaron de acá, y no apareció más nunca, y aquí los paramilitares llegaban, me sacaron un día de mi casa, me dijeron que tenía que irme de acá, después yo volví, aquí estoy, se me guindaban por la ventana, de la pieza donde él vivía, donde él dormía, que yo lo tenía aquí encerrado, que lo tenía que entregar. Un elemento, así como un mínimo detalle, que me parece, bueno, un gesto importante como cierre de la película, es lo que es el propio cierre de la película, es el momento en el que el plano, que ha sido fijo prácticamente durante un rato, se ha movido acompañando a Carmen, pero digamos que ha sido casi fijo, tiene un gesto de retirada, cuando Carmen ya está como en ese momento, en el cual, por decirlo de alguna manera, ese momento que la televisión siempre busca, el momento del llanto, del desfondarse de un carácter, y como la televisión, ese rollo de tono morboso, mantiene la mirada. Entonces, a mí me gustaría saber por qué, si es que es un poco una oposición a esa lógica, la cámara en un momento dado, hace así, se retira hacia la pared y hacia la oscuridad. Sí, es casi, en la película hay pocos movimientos de paneo sobre los personajes, quiero decir, hay sobre la naturaleza, pero sobre los personajes, casi todos son planos fijos, hay entre la abuela y ella, pero era más la voluntad de mantener un plano fijo, en el que hubiese como una especie de movimiento, eso de Carmen, su abuela y Ruth dentro del espacio, del cuadro, cuando salían, vuelven al cuadro, todo eso, pero yo trataba como no mantener, como mi voluntad de cineasta, como mantenerla muy acorde con ellos, y ahí al final, yo sabía, o sea, de entrada, siempre supe que era el final de la película, que tenía que acabarlo de esa manera, o sea, tenía que acabarla con esa historia, y cuando ella acaba de contarme, me dije, aquí es donde tengo yo que retomar el cuadro, y decir, se acabó, o sea, yo lo acabo, porque además siento que ella podría haber vuelto sobre otro tema, y todo eso, pero había dicho lo que tenía que decir, y ya no me puede decir nada más, incluso lo dice, creo, creo dentro de él, entonces en ese momento, como que yo tomo firmemente la cámara, y acabo sobre la fachada verde, que me recuerda muchas cosas también en toda la película, ese verde, y sí, es como un elemento de escritura que se me hacía clave, ahí como la puntuación final, o sea, aquí se acabó, y Carmen, la vida de Carmen también quiere decir eso, sigue, pero está fuera de este cuadro, lo que sucede ahí ya no es de nuestro dominio. O sea, entonces, no tiene nada que ver, digamos, con evitar el llanto de Carmen, sino más bien como un punto y final. Sí, sí, pero tiene que ver también como dejarla, como su cotidiano, ya lo dejamos así, y se acabó, incluso dentro del diálogo lo guardé, porque hubiese podido fácil quitarlo, ella dice, Ruder, que está adentro, que él no estaba muy contento de hacer esa, de explicar lo que había sucedido, le dijo, bueno, ya se acabó, y ella dice, sí, pero tenemos que esperar a que se acabe, y lo guardé porque se me hacía que contaba lo que estaba haciendo. Otro de los planos más importantes de la película, también por la manera en que habla de Carmen, de lo que es, de alguna forma, también la precariedad, por un lado la precariedad material de su mundo, por otro lado, quizá la relevancia que le da a cosas que son fundamentales, es el plano obviamente verde sobre la tabla, donde ella va a colocar los objetos que de alguna manera son determinantes en su vida, que parece que es la cuestión de la violencia, pero también la cuestión de su legado en sus hijos, es decir, de hecho, de que la vida continúa al fin y al cabo, y este planteamiento lo revela, en tanto en cuanto muestra las fotos de sus hijos, pero también ese objeto que es absolutamente clave, que son las tijeras, ella dice que las tijeras se la dieron, o que era casi una herencia de sus suegros, y cuando ella se marchó, suponemos que huyendo después del ataque de los paramilitares, dice que lo único que se lleva con ella son esas tijeras y las fotografías. Me gustaría un poco si tú pudieses reflexionar sobre ese plano, que es un plano con una presencia del director quizá el más claro, porque está obviamente con un picado muy desde arriba, un plano muy pensado, donde está muy clara tu presencia en la disposición de la cámara, pero también un poco qué elementos o qué contenía esos objetos para Carmen, y qué significa el hecho de que haya esa precariedad económica, pero de alguna manera también esa casi espiritualidad en el propio objeto. Ese plano era fundamental para mí, porque para mí es como el condensado de la película, y por eso lo puse como trailer de la película, porque ella cuenta de nuevo, ella ya lo explicó una vez en la película, cómo hacía cuando nacían sus hijos, porque ella misma tenía que hacerlo sola, entonces cogía el cordón umbilical, lo cortaba con las tijeras, siempre las mismas tijeras, hacía un nudo y quemaba la piola con una vela, entonces ese gesto es demasiado importante, como es un gesto repetitivo, materno, pero al mismo tiempo algo, o sea, no estamos habituados a eso, cuando sale de maternidad todo tiene que ser muy duro, aunque en el hospital el doctor haga algo parecido, pero pues eso es dominio del doctor, pero que sea la madre que haga ese gesto es demasiado fuerte, y además que hay una herencia, que esas tijeras me las pasaron, y es muy importante porque con ellas corté el ombligo a mis hijos, eso hace parte como de su legado de mujer, su tradición, pero durante la película ella está sola, nunca se ven sus hijos, y ella tuvo siete, entonces es demasiado importante, igual era importante para ella, las fotos de sus hijos, entonces verlos hoy en día, era como un contrapunto entre lo tradicional y lo contemporáneo, sus hijos están aquí y ahora, y por qué no vienen, entonces muestra las fotos de sus hijos, se ve que son siete, yo creo, espero que el espectador que escuchó, que cuando nació su primera hija, ella nació con una cabeza monstruosa, entonces uno se da cuenta que realmente no, entonces dice, bueno, pues debe ser que algo pasó, pero como que hay una relación con eso, muestra las fotos de sus hijos, y ahí es clave porque dice, y bueno, cuando pasó algo que me pasó, pero que no voy a contar ahora, lo único que me lleve fueron estas tijeras y las fotos, y retira todo eso y deja la mesa sola, verde, como el final, ese plano lo construimos, creo que fue, fue el único que hicimos varias veces con ella, como porque era muy importante que todos los elementos de narración vinieran en cierto orden particular, que estuviese primero el gesto, las tijeras, después las fotos, y después el hecho de que ella lo retirase, y creo que condensa la narración, sí, la narración, condensa el tema de la película, pues está todo ahí, y dar ese valor a unas tijeras que se ven negras, no son brillantes, ni doradas, pero son unas tijeras que cualquiera dice, pero ese valor que ya le da, me parecía muy importante también. Retomando esta cuestión que hemos señalado hace un momento, de la violencia paramilitar, que Carmen es incapaz de integrar, y que es el momento muy sobrecogedor, de toda la interpretación final en la película, como él no quiere, y se ve, ahí te preguntaría, ¿cuál es el motivo de que él esté tan reacio a hacer esa interpretación? Hay una circunstancia, claro, él se ve que estuvo llorando cuando los paramilitares vinieron, que el pánico que debió de sentir era tremendo, ¿hay algún sentido del trauma, o cuál es un poco el motivo por el cual se niega un poco a hacer la representación? Eso lo sé por el trabajo que hice después, es que el hombre sabe que lo van a matar mucho más fácil que a la mujer, no es que la mujer esté tranquila frente a la situación de violencia, pero los hombres saben que van a desaparecer más fácil que las mujeres en situaciones de violencia, y él lo sabe y no quiere, no quería hablar de eso porque decía, no, pero pueden decir que por qué hablamos de eso, van a volver, no sé qué, igual el contexto en el que se hizo, yo lo hice sabiendo que eso no les iba a causar represalias directas, porque Colombia había cambiado un poquito en ese sentido, pero esa resistencia del hombre a contar la violencia existe, y es por todas partes en Colombia las que hacen frente, y cuentan eso, son las mujeres, porque son las que quedaron de esa situación de violencia, o sea, cuentan como sus maridos, sus hijos, sus hermanos fueron desaparecidos, ellas quedan y dicen que si encima de eso me quedo callada, o sea, me matan en vida, entonces son las que dan el paso y hacen asociaciones femeninas de resistencia, cosas muy, muy interesantes, en las que digamos que las situaciones de violencia las empuja a tomar un rol mucho más importante en la sociedad colombiana, que es el rol de la memoria, de reconstruir los tejidos sociales, todo eso, y el hombre siempre está muy reticente a eso, siempre, y lo entiendo porque sabe que a él no le van a pesar dos veces si hace algo que no había derecho, y Ruder tiene eso y se me hace importante, nunca le dije a Carmen, hazlo con Ruder, fue Carmen la que dijo, no, pero si yo lo hago, nos sucedió a los dos y él viene conmigo y tiene que hacerlo, entonces como que se le opone y me pareció interesante también porque dentro de la narración se ve como esa tensión entre ellos dos, como que hace esto, no, no quiero, sí, bueno, también lo hago, bueno, pero es fundamentalmente por eso, porque la mujer en las zonas de conflicto es la que ha quedado y la que reconstruye a la sociedad, y es la que tomó un rol mucho más importante que el que tenía cuando su marido estaba ahí, sus hijos estaban ahí. Con respecto ya, digamos, cerrar esta cuestión de la violencia y del plano este final, el hecho de que Carmen, digamos, se vea completamente desbordada por esa violencia de los paramilitares, tendría algo que ver porque ayer comentábamos, después de la proyección, me comentaba un habitual de fisuras fílmicas, que tenía la sensación de que ese romperse de Carmen al final podía relacionarse con el primer plano del paisaje, en el sentido de que ese paisaje es un poco el lugar que ella habita, el lugar en el que ella siente un arraigo profundo, y lo que significa los desplazados es realmente perder una relación con la Tierra que quizá nosotros tampoco podemos entender ya como occidentales, que instrumentalizamos nuestra relación con los espacios de una manera útil, y una vez que ya no nos sirven o queremos desplazarnos a otro sitio porque nuestra relación con el trabajo es distinta, etc., pues nos vamos moviendo, y cómo ese primer paisaje crea un arraigo para ella del cual el hecho de tener que marcharse es un trauma inasumible. Completamente, o sea, esa es la respuesta, porque los paramilitares la obligan a dejar todo lo que ella ha hecho durante su vida, y es algo que ella dice, bueno, ¿cómo voy a construir yo? ¿Con qué elementos voy a construir yo en Bogotá? Yo soy campesina, cultivo, y no me da para mucho, pero eso es lo que sé hacer, y eso es lo que aprendí, eso es lo que me enseñaron. Y de pronto, de un día para el otro, llega un grupo armado que le dice, váyase de acá. Entonces, la destruye, en ese momento la destruye, porque dice, bueno, de hecho, la película juega con eso, porque ella vuelve ahí, ¿no? O sea, volvió a la finca en que le dijeron que se fuese, y ella está tratando de hacer resistencia, porque dice, yo a mí me dijeron que me fuese, pero volví y recuperé mi finca, pero lo dice, ya no me siento como antes, porque mis hijos ya no vienen a verme, porque saben que hay esa tensión. Y tiene que ver con eso, ¿no? Con el campo, con toda la cultura popular que está ahí, y qué pasa cuando se desplazan, cuando las personas son obligadas a desplazarse. Que es el tema, con lo que quiero cerrar, la idea de Campo Hablado, en la última película que se llama Noche Herida, en la que estoy trabajando, que es qué pasa con esos campesinos que fueron obligados a dejar sus tierras y que tienen que rehacer sus vidas en la ciudad, en la periferia de la ciudad. Con un mínimo detalle con relación a esta cuestión de la resistencia, que Carmen hace cuando vuelve, es decir, evidentemente un gesto de valor enorme. A mí hay un detalle, de esos pequeños detalles que me parecen muy reveladores, que es cuando ella está contando cómo los paramilitares están destrozando su casa, le están robando todo, y ella dice, ahora lloro, pero en ese momento ni una lágrima le solté. Sentía un coraje muy grande, de la misma angustia y de la misma ira que me dio de ver que tantos años trabajando uno y tanto sufrir uno, para que en un momento se pierda todo, no era justo, y que no hicieran eso. Yo no lloraba, yo no, ahorita que lo estoy recordando así, me hago allá hoy, trato de llorar, pero esa noche no lloraba, no le derramé una lágrima, porque no lo merecían derramar, aunque yo me derramar una lágrima después de tanto trabajar yo y tanto luchar por lo mío. Es decir, cómo ella quiere señalar que con esa lágrima sería como me habéis vencido, pero yo no os demostraré que me habéis vencido. Me parece realmente un momento determinante. Sí, es clave, porque dice, además eso digamos que da una lectura extinta a la, porque ella vuelve a actuar eso, es como decir, bueno, frente a la cámara, frente a ustedes, frente a mí, yo sé que no juego con mi vida, entonces puedo soltar mis emociones, porque estoy volviendo a vivir eso, entonces le hace bien, como llorar en ese momento, porque fueron momentos duros, pero nos recuerda siempre que el que lloraba era su compañero y no ella, que él sí lloraba, que él sí lloraba, pero que ella nunca le iba a soltar una lágrima y lo hice con rabia, y me la imagino con rabia, o sea, me la imagino obligada a someterse, pero nunca con miedo, pero con mucha, mucha rabia, pues, y es importante, porque es cierta, esa dignidad que ella tiene, es, bueno, el espectador es importante, como decir, de hecho ya se echa por el suelo y son situaciones que son humillantes, pero no lo hace en ese sentido, lo hace como decir, miren lo que me están haciendo, no es normal, no es normal, y me parece muy fuerte eso también, eso que dices es clave. Ya para ir terminando, lo acabas de decir hace un momento, la película pertenece a la trilogía, la trilogía Campo Hablado, y es una película, o sea, digamos una trilogía eminentemente política, pero trata, parece, de abordar la cuestión de la política desde un lugar más bien transversal, es decir, que la política no sea como el tema recurrente y el tema evidente, ¿no? ¿Cómo analizas tú, si pudieses plantear mínimamente tu concepción de lo político a la hora de acercarte a estas películas, es decir, ¿cómo te acercas a la cuestión de lo político para hacer estas películas? Sí, es como, y creo que eso nos atañe a todos en Europa, en cualquier sitio, es como lo político, en algún momento se dice que es una esfera que no tiene nada que ver con nuestras vidas cotidianas, entonces hay políticos que manejan las cosas de políticos, y se vuelve como un término tautológico que no quiere finalmente decir nada, y yo siempre me considero muy político, pero no en el sentido militante, pero político en el sentido de que siento que lo que hago cotidianamente tiene que ver con la política, mi relación con mis hijas, mi relación con mi compañera, mi relación con mis amigos, porque estoy determinado por la sociedad en la que vivo y los límites que tengo, o sea, esa política cotidiana me interesa mucho y creo que tiene que ver también con una reflexión que hago con respecto a la generación de mis padres que estuvieron militando muy de izquierda, militando, que estaban en las grandes ideas de la gran estructura y el cotidiano pues seguía igual, o sea, estamos en una sociedad capitalista, estamos comprando, estamos consumiendo y tienes un discurso completamente contradictorio, ¿cómo haces tú para vivir esa contradicción y volverte loco? O sea, ¿en qué momento haces política cuando te compras un Apple porque necesitas el Apple para hacer tal cosa? Y bueno, eso es en mi vida personal, pero en la vida de Carmen, obviamente, su relación con lo masculino, por ejemplo, se me hace que tiene que ver mucho con política, o sea, en el sentido de cómo hay alguien que se impone, cómo hay una figura de poder que dice, yo soy la fuerza, tú tienes que someterte y cómo ella genera estrategias para decirte, bueno, yo sé que con fuerza no te puedo destrozar, no te puedo oponer, voy a ser como si me estuvieses dominando, pero en realidad yo estoy generando otros espacios que son míos de resistencia y eso se me hace que es la idea de la película, como tocar lo político finalmente está, porque está el conflicto social, está el conflicto, pero no como esferas aparte que no tienen nada que ver, que son definidas por personas que viven en castillos de marfil, en torres de marfil, sino más en nuestro quehacer diario, como romper eso y difundirlo en la vida. Eso te respondría un poco así, aunque sé que es un tema que es bastante extenso. Y ya por último, para cerrar un poco, es una pregunta que también solemos hacer, ¿cómo ves ahora mismo la situación del cine, un poco las fisuras a nivel europeo, dado que has estado viviendo en Europa a tiempo y también en Colombia y en América Latina? Muy bien, yo veo como, o sea, veo que la tecnología como que se impuso de alguna manera, hace 10, 15 años comenzó a decirse, ahora es más fácil hacer cine porque necesitas tu cámara, ya no, bueno, eso no es tan cierto, pero de todas maneras siento que hemos logrado apropiarnos de la tecnología que nos imponen las grandes firmas, fábricas, para hacer cosas mucho más personales, entonces hay un espacio del cotidiano que es nuevo, que ya está como cuestionando los límites de lo cotidiano y haciéndolo más social, o sea, veo muchos nuevos espacios, el término de la palabra, por ejemplo, el trabajo de Pedro Costa es radical a partir del momento en que comienza a trabajar con video, que le permite trabajar tiempos mucho más largos, en condiciones de rodaje mucho más pequeñas, más modestas, o sea, todo ese lado político del cine en el sentido de que te obliga a replantear lo que antes hacía en un rodaje, antes se necesitaba un equipo muy pesado, se necesitaba muchas cosas técnicas que como que, ¿cómo se podría decir?, aplastaban un poquito las personas, entonces es como darles espacio, hay muchas cosas que me hacen más interesantes, muchos cineastas que logran mezclar lo experimental con lo narrativo, yo estoy completamente con cine narrativo, me gusta el cine experimental, pero no es mi taza de té, pero me encanta cuando lo experimental se vuelve narrativo, o sea, cuando se conserva la noción popular del cine, es lo que me encanta, o sea, que el cine tiene que ser popular porque está dirigido a un público indiferente y no es un cine de sala de instalación o algo así, está dirigido a todo tipo de gente que puede entrar y ver una película y en Colombia propiamente veo una evolución desde hace cinco años, muchos dicen que es porque hay un fondo que liberó mucho más plata, mucho más dinero que antes, yo creo que eso explica un parte, pero sobre todo que la sociedad colombiana se ha logrado transformar y por ejemplo la violencia se está volviendo a tomar de otra manera, entonces hace cinco años era impensable hablar de eso, la gente no quería hablar de todo eso y además se decía estamos saturados siempre en la misma imagen y obviamente eran siempre las mismas imágenes que venían, Pablo Escobar como los grandes, olvidando un poco el cotidiano de la gente y hoy hay mucha propuesta joven que retoma eso de otra manera y le da como un, como que aterriza las cosas y ahí se ve que esos grandes problemas están en nuestro entorno y no están en esfera, en otras esferas. No es bastante, me siento bastante optimista no viendo eso, siempre son trabajos independientes, obviamente el cine comercial mantiene su derrotero, pero en términos de cine independiente ficción o documental hay muchas cosas interesantes que ya no están en un solo país además que era lo que sucedía hace 30 años que se hablaba de la ola de tal país, de tal, ahora tú encuentras un director en Filipinas, encuentras un director en Argentina, encuentras una directora en México, bueno, como que ya hay un monopolio del cine y poder hacer cine. Pues muchas gracias, ha sido un placer charlar contigo. Lo mismo.